MÁGASÍN DE NOCHE 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 ESPINOZA, VALDERRAMA, NO TENEMOS UNA SERIE DE PERSONAJES QUE TUVIERON ESE LIDERARGO Y QUE POCO A POCO HEMOS CEDIDO ESOS ESPACIOS SÍ, DESAFORTUNADAMENTE NO SÉ QUÉ PASA PARECE QUE PREVALECEMOS EN OCASIONES ES EN LAS PÁGINAS JUDICIALES A veces salen QUE ESTÁN IMPUTADOS POR DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA POR CORRUCCIÓN O POR DELITOS PENALES MUCHOS DE NUESTROS DIRIGENTES PERO HEMOS PERDIDO ESA VIGENCIA YO LO DECÍA EN LA CONVENCIÓN LIBERAL DE SANTANDER QUE SE REALIZÓ ESTE FIN DE SEMANA COMO INVITADO PORQUE YO ME RETIRÉ COMO MILITANTE DEL PARTIDO LIBERAL HACE ALGUNOS AÑOS Usted era parte de los cargos públicos que estuvo como representante como militante del partido liberal fui secretario general de la asamblea de SANTANDER como representante del partido liberal y participé en convenciones del partido liberal como participante pero se perdió la vigencia se perdió el rumbo se perdió la ideología del partido se perdió el contacto con el pueblo con la gente esas reuniones que hacían en algún momento los lunes liberales José Luis Mendoza Cárdenas del líder de la justicia social las reuniones de los viernes de acción solidaria que hacía nuestro amigo Tito Edmundo Rueda Guarín y Mario Suárez Flores se perdieron porque era el contacto que tenían ellos con la gente para escucharlos y para mirar las necesidades de las comunidades pero no ahora yo lo decía se fueron para Bogotá y se olvidaron y de pronto pues hubo una convención departamental de pronto más fue como por legalizar la participación de muchos de ellos en la convención nacional del Partido Liberal que se va a llevar a cabo miércoles y jueves en Cartagena entonces 30 y 31 de brujitas de brujitas la van a realizar en Cartagena pero se perdió esa brújula y muchas de esas ideas que eran del Partido Liberal hoy en día las tomó fue el petrismo lo que llaman el progresismo y entonces esa socialdemocracia que hablaba tanto Horacio Serpa se perdió ese rumbo y perdimos el liderazgo a nivel nacional pero no cree doctor García más adelante hablamos de lo que viene realizando las convenciones locales ¿para qué? para establecer los famosos directorios municipales departamentales y nacionales que dicen que eso es polenar la fórmula que esos directorios son un saludo a la bandera se conforman por conveniencias pero cuando hablábamos anteriormente de ese tema doctor García referente al liderazgo que hemos perdido tenemos fama de que los santandarianos para asociarnos usted que tiene precisamente que ha hecho ese laboratorio que ha escudriñado que ha fomentado la creación de asociaciones de cooperativas pero que solo somos dados a no asociarnos nosotros los santandarianos ese individualismo de pronto si es como el egoísmo y eso se ve reflejado en la parte política a pesar de que por ejemplo Santander en la parte cooperativa pues tiene un gran liderazgo fuimos pioneros tengo entendido el cooperativismo el cooperativismo tanto que hay grandes empresas como Copetran como Cotaxi con Motilón en fin muchas empresas están aquí tenemos como Ultrasan como Uldesa pero nos hace falta por ejemplo el cooperativismo productivo o sea está el cooperativismo del crédito el cooperativismo de transporte pero el cooperativismo de transformación de materias primas que eso es sobre lo que hay que trabajar y sobre lo que ha tenido un gran éxito yo hablaba por ejemplo esta mañana que grabé un video para compartirlo por mis redes sociales el modelo Mondragón y voy a tener la oportunidad si Dios quiere de ir hasta Mondragón en España en el país vasco de conocer de ese modelo tan importante porque es la agrupación de toda una cantidad de empresas para generar esa riqueza que tanto se necesita entonces tenemos que trabajar sobre el cooperativismo productivo el cooperativismo del desarrollo integral del campo de que el campesino pero es que el campesino es complicado y el campesino se queja yo tuve la oportunidad el año pasado de ser precandidato a una alcaldía en Pamplonita al fin y al cabo pues no hice el propósito porque encontré que no había como ese pensamiento de la gente hacia el desarrollo son pueblos que se quedan ahí atrasados y no quieren desarrollarse entonces votan por alguien por una cerveza o por un pedazo de carne entonces uno dice bueno no tiene sentido entonces mirar que hay que impulsar verdaderamente la asociatividad quitarle de la cabeza de la mente a la persona ese individualismo que no nos lleva a nada los grandes países por ejemplo del sudeste asiático se han desarrollado ¿por qué? hoy en día son potencia ¿por qué? porque trabajan en la asociatividad y eso es impulsante el campo yo hago un llamado a los campesinos a los agricultores a los cultivadores a que nos asociemos con mucho gusto mi empresa los puede asesorar en esos procesos llamar a los microempresarios a los famiempresarios a que nos unamos hoy que hablamos de turismo las artesanías el ecoturismo exacto el desarrollo pero cada uno quiere montar su empresa y quiere trabajar por la parte y no somos capaces de salir adelante en eso me identifico yo con el presidente dice la única forma de industrializar el campo en Colombia es a través de la asociatividad es cierto tenemos que unirnos es un gran equipo Jesús de Nazaret ¿qué hizo? conformó un equipo 12 al principio y fue poco a poco llevando más gente porque son principios de cooperativas por qué Europa se ha desarrollado por qué Israel se ha desarrollado por qué en Estados Unidos no existe el campesino campesino sino el granjero en Estados Unidos el granjero es rico aquí el campesino es pobre ¿por qué? por el individualismo porque cuando le votan a un candidato le votan es por un pedazo de carne por una cerveza y no piensan en... por la emoción de los últimos días el acalaburamiento la emoción del viernes del sábado y el domingo de elecciones ¿y sabe qué hacen los alcaldes? por ejemplo en Florida Blanca le llevan carrangas a los fines de semana y en las carrangas ¿qué hacen? no lo llevan por ejemplo a que ellos muestren su producción su transformación del producto para vender eso sino lo llevan a que se emborrachen a que bailen y se emborrachen no hay que cambiar ese pensamiento el licor no deja nada bueno sí yo tomé en mis tiempos pero yo pienso que eso no lleva nada bueno entonces hay que hacer esas festividades en las veredas hay que hacerlas pero para que mostremos lo que estamos produciendo lo que usted dice la productividad que tenemos en nuestra región en el oriente colombiano hablamos de norte sur y parte acá del cesar de riqueza acá tenemos el apogeo del café ya estamos hablando de que municipios como el valle de San José como socorro son los presupuestos hasta tres veces el presupuesto del café del presupuesto municipal tenemos los cítricos tenemos productos pero vaya que nos asociemos entonces cuando le decía yo inicialmente somos conflictivos somos dados a no querer asociarnos pero hay que buscarle solución a eso el problema es eso que somos egocentristas que somos individualistas cierta pero el plan de choque hay que hacerlo porque es mejor para todos para la región para la riqueza para las familias para la sociedad para los municipios en fin mire el cacao por ejemplo que antes valía un kilo de cacao lo pagaban por ahí en 7, 8 mil pesos hoy en día vale más de 30 mil pesos entonces ya la gente está cultivando cacao está cultivando aguacate haz en fin yo pienso que mire desde hace muchos gobiernos en Santander yo les he venido proponiendo a través de mi empresa mi empresa tiene 24 años el proceso de que a través del departamento de la Secretaría de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo podamos impulsar la asociatividad en los municipios no solamente en el campo sino por ejemplo en los pueblos usted lleva a los pueblos usted que conoce muchos pueblos usted es de García Rovira creo ¿no? no ah no bueno pero trabajó mucho con Gustavo Niño Redondo nuestro amigo muchos amigos de García Rovira y usted va a todos esos pueblos y ve tiendas como muy pobrecitas como muy como muy esto abandonaditas ¿por qué? porque la gente lo único que hace en cualquier pueblo es decir voy a montar una tienda entonces no hay otras cosas si cada municipio de Santander tuviera una cooperativa de producción y de comercialización otro gallo le cantaría a la región a la economía del departamento pero le he venido proponiendo a todos los alcaldes los gobernadores estuve hace unos años en Cúcuta en un evento que hicieron los alcaldes de Norte de Santander Santander y Arauca ¿usted cree que alguno de ellos le puso cuidado a la parte de la asociatividad? no, no les interesa ¿por qué? porque de pronto les interesa más una obra porque en la obra presuntamente tienen sus amigos que les financian sus campañas y se necesita que ellos salgan y muchos de esos alcaldes viven en algunas condiciones regulares y después cuando salen salen potentados económicos pero muchos terminan en las cárceles y han terminado en las cárceles precisamente por esa ambición de enriquecerse a través de eso y resulta que la misma Sagrada Escritura lo dice el gobernante es vigilado por Dios con ojo de águila ojo señores gobernantes y nosotros como gobernantes si Dios me permite ser gobernante de Bucaramanga en algún momento el propósito debe ser el de servir y no el de servirse uno es de darle a las comunidades fíjese doctor García que parte de eso que usted manifiesta los planes de desarrollo hoy cuando seguimos votando corriente de la economía circular de la industria sin chimeneas que el turismo pero los planes de desarrollo simplemente son unas ayuditas allá para los transformadores de materias pero ni siquiera lo que usted dice para organizarlos para ver cómo se les asesora en que algunas marcas de transformación de materias primas al menos en el INVIMA se les colabore para que puedan entrar a las cadenas de supermercados y vender esos productos y que eso genera riqueza para la familia para la vereda para el sector para el municipio entonces tal vez hemos visto un fenómeno durante estos mandatarios todavía pareciese que estuviesen en campaña los actuales mandatarios alcaldes y gobernadores el alcalde de turno no administra está queriendo ser gobernador y el gobernador queriendo ser presidente pareciese que estuviesen en campaña no están administrando realmente simple y llanamente si lo vemos desplazándose pero resultados no se están viendo ya va a cumplirse un año del plan de desarrollo y eso da pie a que no haya concretamente nada de la seguridad el área metropolitana doctor García del cual hablaremos ya más adelante se vendió la idea de que fue de seguridad y movilidad dos factores importantísimos y estamos las estadísticas lo dicen estamos casi que peor si pero es que mientras nosotros no vayamos a la raíz del problema todo tiene su causa cuando han habido las guerras mundiales y cualquier tipo de guerra ha sido por alguna causa algo ocasionó mire nosotros hablamos del 20 de julio dicen que supuestamente fue porque no le prestaron un florero a Llorente entonces claro hubo una causa y el problema de los jóvenes por ejemplo ahora que hablan de la seguridad entonces yo tuve la oportunidad de ser contratista de la Secretaría del Interior en la parte de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Santander le propuse al coronel en uso de buen retiro Correa y al secretario del Interior que trabajáramos en la articulación de los diferentes entes departamentales para lograr que los jóvenes los pudiéramos motivar hacia un mundo mejor tenemos la secretaría de competitividad enseñalos a ser emprendedores no a que salgan como bachilleres a buscar un empleo sino que sean emprendedores pero entonces tenemos que enseñarles enseñarles a darles oportunidades para que sean deportistas a través del Inder Santander pues si los llevamos digamos por ejemplo a Bucaramanga pues está el Inderbu está el Invisbu está la Secretaría de Educación trabajar articuladamente entre los entes municipales y departamentales digamos para que esos jóvenes tengan oportunidades yo lo decía que días en un video estuve aquí en un sitio que se llama Sopender que usted lo conoce muy bonito el sitio recreacional de una asociación de pensionados del departamento de Santander en una sede espectacular va uno allá paga 15 mil pesos chévere y vi unos niños de aquí de pie de cuesta con unos instructores de natación de fútbol de microfútbol de basquetbol en otros de artes hacia eso es lo que toca ir en las tardes a cambio de llevar a esos jóvenes a las canchas a fumar marihuana las niñas de pronto a ilusionarlas con que si venden su cuerpo se van a ganar un poco de plata en fin estamos perdiendo los jóvenes en la drogadicción en la delincuencia ¿por qué? porque no trabajamos sobre la raíz eso es como cuando usted tiene insectos dentro de su casa usted ¿qué hace? pues lo fumiga pero al otro ya está lleno otra vez entonces mientras nosotros no trabajemos en la búsqueda de la integración de esos jóvenes a la sociedad que vean un mundo mejor que vean el daño tan tremendo que se están haciendo con la drogadicción que vean el daño tan tremendo que se están hay que trabajar sobre la causa para que no tengamos que estar llenando las cárceles que ya no caben los jóvenes en las cárceles Luis Eduardo y amables televidentes o sea es trabajar la parte social preventivamente ¿no? está el deporte está lo que se manifiesta usted emprendimiento transformar materias primas el deportista en todos los aspectos organizador fíjese doctor García han dialogado con el director de Inderboot William Niño William Niño Mancipe y decía es que Bucaramanga este año ha organizado cerca de 10 eventos a nivel latinoamericano y casi que mundial faltan todavía el año quiere decir que ahí se necesita personal para articular el turismo la gastronomía los operadores los hoteles las materias primas de transformación de materias primas para venderle a esos artistas a esos artistas o deportistas evento Bucaramanga realmente está llamado a eso a una serie de eventos gremiales deportivos en todos los aspectos es de ahí donde debe prepararse ese personal ¿cuál es la idea mía Luis Eduardo? en Bucaramanga tenemos los famosos parques recrear de lunes a viernes o de lunes a jueves prácticamente están desocupados porque viernes y domingos y festivos pues los utilizan para que la gente vaya allá a disfrutar pero si a través de las alianzas públicos privadas con el apoyo de la cámara de comercio de las universidades de los gremios ayudamos para que durante la semana en las horas de la tarde después de que los jóvenes salgan de sus colegios de sus escuelas almuercen salgan para allá a cambio de llevarlos a las casas a hacer tareas vamos a llevarlos a formarlos en lo que ellos quieran tomado de la educación Finlandia ¿y qué es la educación Finlandia? de los ocho años el niño empieza a ser guiado de manera pues para explotarle cuáles son sus talentos sus capacidades entonces allá vamos a tener la posibilidad de tener formadores deportistas de la parte deportiva en la parte artística porque a mí de pronto no me gusta mucho el deporte pero yo soy bueno para el canto para la declamación para tocar el piano para tocar trompeta en fin lo que sea artística cultural y llevarlos también para que empiecen a ser emprendedores realizadores de sus propias empresas yo afortunadamente por ejemplo soy padre de dos hermosas hijas y ellas hoy en día pues tienen un almacén de ropa para damas muy buena hoy en día la tienen en cabecera y ya no solamente compran en Estados Unidos para vender aquí sino que están confeccionando ¿cierto? es transformando es transformando y están llevando empresas entonces tenemos que enseñarlos a ser emprendedores para que nos traigan un resultado que sean unos jóvenes que busquen futuro porque si no buscan futuro entonces terminan en la drogadicción después de la drogadicción terminan en la delincuencia y los llevamos a las cárceles y entonces el señor Jaime Andrés lo que dice es que toca construir más cárceles no toca construir más empresas más emprendedores más formación de esos jóvenes para que no los perdamos porque ellos son los que nos van a reemplazar a nosotros nosotros ya estamos saliendo ya estamos avanzando hacia otra dimensión ya salimos de este planeta tierra y ellos son los que nos tienen que reemplazar entonces vamos a formarlos a través de eso para que ellos puedan tener oportunidades que vean y visionen un mejor futuro si no y sobre eso los partidos tienen que trabajar yo lo decía en la convención del partido liberal el partido liberal que ha sido el partido de las grandes transformaciones perdió su rumbo se volvió a ser un partido de derecha ¿cierto? siendo un partido socialdemócrata ¿y qué es la socialdemocracia? la socialdemocracia es aquella en la cual lo que busca el Estado dentro del capitalismo es redistribuir mejor la riqueza del país para que muchos y muchas tengan oportunidades es sobre eso es que hay que trabajar sobre un país socialdemócrata hoy en día el presidente habla del progresismo bueno no conozco muy bien del progresismo pero yo soy más bien socialdemócrata en el sentido de trabajar en eso aquí tenemos una confusión yo pienso doctor García una confusión y un caos de ideologías nos han llevado a que no distinguimos el blanco y el negro nos han llevado izquierda y derecha el proceso que nos han llevado centralistas federalistas santanderistas bolivarenses después que liberales conservadores nos han llevado ahora britistas y petristas exacto yo recuerdo el gavirismo más el samperismo nos han llevado de unas corrientes ideológicas que no tienen una filosofía de fondo de transformar el pensamiento ni siquiera de pensamiento simplemente recuerda el partido liberal así como aparecen desaparecen el partido liberal cuando López Miquel dice que el movimiento revolucionario liberal y todas esas cosas el liberalismo en marcha de Alfonso López Pumarejo en fin de las grandes transformaciones sociales que necesitan pero tenemos que trabajar y nos quedamos en eso todavía la propuesta la vemos sale la palabra extra de Álvaro Gómez Hurtado de que es el sistema el que hay que cambiarlo manifestaba él que mientras que no se cambie el sistema continuaría el país así como estamos y a fe que usted se pone a escudriñar esas propuestas las de Gaitán las de los mismos Álvaro Gómez Hurtado tienen razón en eso nos hemos quedado patinando en un remolino y nos quedamos en las ideas y no avanzamos y muchos lo que buscan es realmente cuando llegan al poder es enriquecerse el hecho de yo ser gobernante es cambiar ya yo no vivo en un barrio estrato 3 usted mismo lo decía algún compañero suyo porque ya va a vivir en un estrato 8 se olvida de la gente entonces ya vive en un confort ya los políticos viven en un confort alejados de la gente en sus clubes y se olvidan de que el pueblo tiene hambre nos ha quedado grande definitivamente fíjese ese dilema de lo que decíamos anteriormente las anteriores campañas locales y regionales se hablaba de movilidad y seguridad movilidad ya definitivamente se va a liquidar metrolínea nos quedó grande mientras tanto queda el problema no solamente que se liquide el sistema el sistema de transporte masivo que el gobierno nacional decía que no el gobierno local tengo entendido que dice que sí que a través de un proyecto de acuerdo que se va a presentar al consejo de Bucaramanga este fin de esta semana pues va a liquidarse que lo del transporte pasaría el área metropolitana de Bucaramanga y así hablando un tema pertinente que el distrito metropolitano que ciudad región que no sé qué yo cuando no hemos sido capaces desde Bucaramanga administrar el área metropolitana de la ciudad no se sabe para qué es que está Piedecuesta que está Florida que está Girón que lógicamente Bucaramanga como epicentro y que pensaba y se quería que Lebrija y Río Negro ingresaran y así hablando de un distrito metropolitano ni siquiera con el área metropolitana hemos sido capaces de administrar mire Luis Eduardo hay un problema que es el problema de las ciudades dormitorios Florida Blanca Girón Piedecuesta inclusive el mismo Lebrija hasta Río Negro son ciudades dormitorios son ciudades que no han logrado un desarrollo productivo comercial entonces si aquí en Piedecuesta usted sale y por la mañana usted ve la cantidad de gente en motos y en buses inclusive es torturante las horas pico usted mide eso es torturante el transporte entre Piedecuesta y Bucaramanga porque la gente vive en Piedecuesta vive en Florida Blanca vive en Girón vive en Lebrija pero trabaja en Bucaramanga porque no se ha podido consolidar el desarrollo productivo y comercial de esas entonces hay un proyecto y yo lo decía y lo he dicho en muchas partes desde hace rato que es tratar de fortalecer la economía de las comunas por ejemplo en Bucaramanga ¿en qué consiste? en que nosotros podamos tener lo suficiente para que el habitante de un barrio Provenza el barrio Cabecera el barrio La Joya Campohermoso Café Madrid tengan dentro de su sector la posibilidad de trabajar de comprar lo que necesitan para alimentarse para trabajar para eso que tengan los bancos cerca que tengan las entidades del Estado como lo hay por ejemplo en Bogotá los famosos caen los centros de atención descentralizadas y así se evita de que la gente tenga que tras desplazarse a llenar de por ejemplo en Bucaramanga ya uno le da temor transitar por el centro el centro de Bucaramanga es feo feo y peligroso o sea no sé de pronto que la calle 30 desorden en todo aspecto caos desorden entonces eso afecta la movilidad doctor García hecho ese ejercicio que usted lo dice ahí en Colseguros me he ubicado ahí y ahí usted analiza todo el centro de Bucaramanga el desorden el caos lo que en momentos está volviendo el raponazo está volviendo el cosquilleo en fin todos los aspectos desde ahí hecho ese ejercicio piso 14 de una oficina de un amigo desde ahí el edificio Colseguros está en la 15 con 36 y desde ahí usted mira todo el centro el transeúnte el comercio el desorden en todo aspecto si hay que hay que tratar de eso de que yo tenga todos cerca de mi casa y empezar a hacer una transformación urbana del centro de Bucaramanga no sé si usted conoce Cúcuta pero Cúcuta desde la avenida cero por ejemplo hasta la avenida sexta entre calles más o menos 13 hasta la novena hay algo que hizo Ramiro Suárez que fue alcalde desafortunadamente se metió por allá en líos penales y eso la embarró porque hizo cosas muy buenas por Cúcuta que fue transformar ese centro y se construyó algo o sea remodeló el centro de Cúcuta que se llama centro comercial del cielo abierto donde hay unos andenes amplios donde los almacenes son vitrinas no son muros de adobe viejos sino son vitrinas donde hay centros comerciales satélites pequeños en donde locales aunque todavía sigue habiendo el desorden por la misma situación de frontera pero que bonito que pudiéramos hacer una remodelación del centro de Bucaramanga una restauración urbana sin perder por ejemplo desde la 45 hasta la quebrada seca recuperar todo eso transformar ese centro con unos andenes amplios con una gran seguridad de manera puede que usted por ejemplo por la noche pueda salir a dar una vuelta usted es capaz de salir después de las 6 de la tarde por el centro de Bucaramanga no es capaz por todos los aspectos además la informalidad se tomó a Bucaramanga Cárdenas se jactaba de que el desempleo había crecido había decrecido en Bucaramanga que era la ciudad con menos desempleo pero era con más informalidad ahí lo sacó Vanguardia hace algunos días hay más ingresaron más de 7 mil vendedores informales al centro de Bucaramanga que vamos a hacer o sea todo el mundo tiene que salir al centro cuando puede comprar cerca de su casa eso lo hacen en Europa doctor García tal vez en algún momento lo que es San Francisco se intentó hacer algo cuando está la transformación del calzado y usted ve que todavía está ese sector donde se transforma la materia prima y se tiene el calzado ya hay algunas oficinas de algún sector bancario en algunos mercados se están trasladados y se ve tal vez de pronto un pequeño piloto donde alcanzó podría mejorar más todavía claro el centro San Francisco San Alonso Alarcón el mismo Prado mejoras públicas podría mejorar eso es lo que sería que la gente no tenga que salir al centro la joyería que estuvo desplazándose del sector de la 34 hasta la 36 que usted encontraba Carabarmoso tiene algo Café Madrid también tiene algo sobre eso Cabecera pues sí y no falta todavía más pero hay que impulsar más pero eso tiene que venir también con el acompañamiento del gobierno municipal hay que descentralizar uno tiene que ir a la alcaldía porque si hoy en día existe la virtualidad yo por ejemplo dicto una conferencia virtual y yo puedo desde cualquier sitio en esas 17 comunas que tiene Bucaramanga pues tener la comunicación con la alcaldía desde que allí me atiendan toda una cantidad de CPS que hay que son CPS políticas cuotas que les pagan a los líderes para que tengan algo con que comer porque es que prácticamente el mayor generador de empleo es el Estado pero entonces a uno le dicen bueno si usted vota por mí yo le doy una CPS y se la dan por 3 o 4 meses y después lo sacan porque tiene que cumplirle con otros entonces el problema es que los alcaldes dejaron de ser populares y se convirtieron en alcaldes de los contratistas entonces ellos van a servirles a los contratistas y no al pueblo y los alcaldes se encierran dentro de una oficina y no atienden a la gente se olvidan de aquel que abrazaban que hasta el niño que tenía el pañal sucio lo alzaban no importaba ¿cierto? después se lavan las manos y listo hoy en día no se olvidan de eso se olvidan de la gente y se convierten en populistas hay alcaldes que dicen por ejemplo dicen que el alcalde de Bucaramanga está aspirando a ser presidente de la república con el cuento de que es Bukele pero yo no le veo nada de Bukele porque es que el problema no es meter a los jóvenes a las cárceles al alcalde por favor necesitamos es prevención necesitamos es recuperar a los jóvenes para evitar que terminen metidos en las cárceles necesitamos jóvenes que sean los gerentes de las empresas que sean los emprendedores que sean los microempresarios los famiempresarios los músicos los deportistas los ciclistas los futbolistas los que nos resalten cuánto hace que Santander ha dejado de ser líder en el deporte en el país hace tiempo que no tenemos éramos líderes en el ciclismo ya no tenemos eso pero el Bucaramanga pues fue algo que lógicamente es circunstancial sí pero eso es eso es algo eso es algo profesional o sea prácticamente no son no son muchos los futbolistas que están dentro del Atlético Bucaramanga entonces hay que formar son selecciones propias de Santander ciclistas propios de Santander de Bucaramanga o sea trabajar en la recuperación de esos jóvenes hacia un futuro mejor entonces nada de estar llenando las cárceles porque no caben ya en las estaciones de policía yo he hablado con muchos coroneles de la policía y generales y los puestos los como se llama los centrales de policía están llenas de jóvenes perdidos en la drogadicción en la delincuencia ya nos da miedo salir por las calles seguimos con el mismo temor de salir el plan candado no ha funcionado para nada y no funcionará mientras no trabajemos en la prevención la parte social estamos a través de Guonevisión Canal 2 de Digitele en el magazín de noche hoy dialogando con Jesús García Flores quien ya pues nos ha manifestado sus experiencias en ser público y que lógicamente es parte fundamental también de estos temas que estamos tratando un tema que por estos días sacó a la palestra un parlamentario del partido liberal del cual estamos hablando ya entrando en lo que han sido las convenciones proponía el distrito metropolitano que con su experiencia como conocedor también en la vida pública que conoce el área metropolitana de Piedecuesta de Florida de Girón y a la palestra yo recuerdo que vamos temprano hace 20 años se bota esa pepa como se dice coloquialmente al ruedo distrito metropolitano nuevamente Álvaro Rueda Caballero lo planteó que lo presentó al Congreso de la República que ya en primera instancia tengo entendido que pasó pero a nivel de gremial a nivel académico a nivel de consulta en fin todos los aspectos ¿qué opinión le merece eso? que tiene mucho que ver con Bucaramanga sobre todo y con el área metropolitana distrito metropolitano perdiendo la autonomía de los municipios bueno en cuanto a los gremios si hoy en día los gremios si abarcan toda la parte metropolitana la Cámara de Comercio es una sola tiene sus oficinas de Cámara de Comercio en los diferentes municipios Florida Blanca Girón, Piedecuesta pero como gremio es uno solo Fenalco también es uno solo la Andy Fenalco es uno solo como gremio sí pero como como municipios digamos como consejos municipales como políticas no porque ellos tienen sus intereses hay muchos que tienen sus intereses en cada una de las regiones y se han creado unas culturas es diferente una elección por ejemplo en Florida Blanca donde yo fui candidato hace 34 años en donde supuestamente se maneja mucho el billete en Bucaramanga pues no se resalta tanto pero también se maneja el billete en todas partes se maneja el billete un tema de tantos el volteo de tierras que ha sido escándalo en todos lados sí muchos se han enriquecido a través del volteo de tierras no voy a nombrar aquí a ninguno pero pero sí sabemos que el volteo de tierras significa que que yo compro un terreno en 50 millones de pesos pero lo hago valorar después y pasa a valer 5 mil después de valer 50 vale 5 mil entonces eso ha hecho que muchos se hayan enriquecido ese tema también es fundamental pues sí sería interesante tener tener un consejo digamos metropolitano tener una toda una serie de políticas a nivel metropolitano y tener unos alcaldes menores menores para lograr un desarrollo porque cada uno mire ahorita están con el famoso pico y placa metropolitano entonces Bucaramanga toma la acción y los demás simplemente se pegan en algunos en algunos sitios pero por ejemplo Piedecuesta tiene únicamente de esa españolita para allá pico y placa dentro aquí dentro del casco y dentro de los barrios pues no hay pico y placa yo pienso que que el pico y placa se soluciona el día que fortalezcamos lo que yo estoy proponiendo que es descentralizar el centro fortalecer las comunas de manera pues de que cuando se fortalezcan las comunas pues la gente no tiene por qué desplazar entonces se va a descongestionar no vamos a tener que construir las famosas obras grandes que mientras se construyen recuerda cuánta plata gastamos y cuánto tiempo tuvimos la tortura de la construcción de las vías del Metrolínea y miren hoy en día no funciona por ejemplo ese tercer carril que utilizaba Metrolínea entre Bucaramanga y Florida Blanca y Piedecuesta hay que habilitarlo para que los vehículos transiten por ahí porque eso costó plata y se la pagamos nosotros los ciudadanos de los impuestos entonces porque Metrolínea lo quebraron hace rato o sea Metrolínea no funcionó si usted va a Bogotá tras milenio tras milenio usted lo lleva a cualquier parte de Bogotá y eso que Bogotá es una ciudad de nueve millones diez millones de habitantes aquí no aquí Metrolínea únicamente funcionó para transportarlo por dentro de los trancones de la carrera treinta y tres que nos la dañó el señor Iván Moreno Rojas que era amplia y que para ampliar los andenes la redujo a dos entonces no se puede transitar por la carrera no tenemos sino una vía buena de alto para buena circulación que es la carrera veintisiete en Bucaramanga la carrera veintiuna el señor Rodolfo y el señor Cárdenas nos la acabaron con los famosos ciclorrutas que sentido tiene unas ciclorrutas que sirven es para que transiten las zorras y los motociclistas pero Jaime Rodríguez Ballesteros compró toda una serie de propiedades sobre la carrera veintiuna para darle otra vía amplia a Bucaramanga hombre y la redujeron a dos y eso con un poco de huecos entonces no se transita para allá entonces hay que mirar que la reforma urbana que se haga de Bucaramanga realmente sea primero para fortalecer la economía de las comunas yo estoy de acuerdo con eso con el fin de que podamos tener la posibilidad real de que eso se haga para el beneficio de eso entonces vamos a tener centros ¿cómo se llama? centros comerciales satélites mire cuando se construyó la plaza satélite del sur que se buscaba descentralizar un poco para que la gente pudiera tener la posibilidad de comprar pero llenaron después unas vías demasiado difíciles en toda esa plaza satélite del sur de Bucaramanga el acceso para llegar allá es muy difícil es muy difícil no se puede no existen los parqueos o sea la plaza de mercado central de Bucaramanga está mal ubicada está llena por todas partes uno dice oiga ¿cómo así que cuando sale el de la zorra a ofrecer fresas se las vende usted a mil pesos la libra y las manzanas a mil pesos si usted entra a la plaza y vale dos mil la libra y vale dos mil quinientos una manzana o sea no entiende uno por qué por fuera si se puede vender barato y por dentro si es demasiado costoso entonces toca es tratar de volver a la época en que había control de precios hoy en día no existe control de precios cada quien cobra lo que quiere y entonces eso hace oiga mire Luis Eduardo no sé si usted pero yo si tuve la oportunidad de ir en la calle 38 creo que es con carrera 20 hay un sitio que se llama rinconcito paisa se consiguen los almuerzos a seis mil pesos y sabe que estoy yo proponiendo a través de las juntas comunales hacemos unos mercados comunitarios cierto y entonces compramos cada uno aporta por ejemplo trescientos cuatrocientos mil pesos y reunimos veinte treinta personas cogimos un camioncito directamente malajado por la junta comunal o un comité que creamos dentro del barrio se vamos a las centrales de abasto o a las cooperativas campesinas que yo quiero impulsar y allí entonces compramos los mercados en cantidades y entonces a cómo nos va a salir se reduce costos en todo aspecto claro y lo otro es tener unos restaurantes comunitarios de manera pues de que personas de escasos recursos puedan ir allá a comprar un almuerzo por cinco mil pesos lo pueden hacer lo pueden hacer porque la gente hoy en día está aguantando hambre hay gente en Bucaramanga en Santander y en Colombia que no tiene sino una comida al día y eso a veces entonces hay que mirar la parte de la pobreza que estamos adelantando para que no haya ese déficit alimentario que tanto tenemos y que está perjudicando a los niños basados en eso doctor Luis Jesús García a propósito ya de los temas lo vi muy acucioso lo vi participando en la convención liberal del departamento de Santander y que por estos días a propósito como invitado como formando los directorios municipales departamentales previos a lo que va a ser la noche de Brux de Halloween allá en Cartagena y que lógicamente muchos se han especulado y que pamofo así que qué sé qué sé yo de que hacía seis años que no se hacía la convención y que obligatoriamente pues hay quienes dicen que no van a ir otros le han tirado como se dice piedra a esa actividad dicen que no es conveniente que le hicieron en Cartagena en esa fecha para que no vayan que van a haber delegados es decir que lo que es la oportunidad para que concejales exconsejales excandidatos del partido liberal que en esa época pues no participen pero si alguien llegue con un listado de que yo represento 50, 100 o 1000 votantes del partido liberal y que voy como delegado para que establecerse el directorio nacional en fin todos los aspectos por eso dicen que pues hay quienes no están de acuerdo con que César Gaviria el expresidente continúe en la dirección del partido liberal sino que se alterna en fin todo lo pertinente pero ahí lo vimos a usted interviniendo ahí en la convención del partido liberal si nos dieron la oportunidad a través del doctor Alberto Rojas que fue magistrado de la corte constitucional que hoy en día preside es el coordinador del instituto de pensamiento liberal de presentar algunas propuestas y gracias a mi gran amigo mi padrino político de hace algunos años Mario Suárez Flores gran amigo desde hace mucho tiempo me invitó yo no fui como militante yo fui militante pero no fui como militante del partido sino como invitado para hablar de la economía solidaria y como el partido liberal el partido ese de las grandes transformaciones el de la L de Gaitán de López Pumarejo pudiera impulsar la parte de la asociatividad entonces presenté afortunadamente presenté tres propuestas la economía solidaria dentro de las tres propuestas que aprobaron y la otra la de los jóvenes trabajar en los jóvenes deportistas emprendedores artistas culturales trabajar sobre ese tema porque es que hay que trabajar sobre la materia prima y que vale la materia prima de este país los jóvenes los niños los jóvenes hay que impulsarlos entonces yo hablé allá sobre ese tema y había mucha crítica sobre una resolución que habían sacado en el partido liberal de que para poder ser participante para ser elegido tiene que tener cinco años de ser miembro del partido liberal sin lo contrario no el cuerpo y alma metido allá del partido para que le de lavar es que existe un directorio liberal en Bucaramanga que queda por cabecera pero siempre está cerrado no hay la gente se olvida yo cuando saqué por redes sociales que iba como invitado me dijeron pero que es que ese partido y era el partido grande de Colombia y Álvaro Rueda como es el segundo apellido de él Caballero Caballero Álvaro Rueda mi gran amigo Álvaro Rueda un joven que tuvo la oportunidad gracias a unos apoyo allá de los convenios unos convenios hoy en día pues lo veo bien ojalá logre ser un gran líder del partido liberal pero uno encuentra que el partido liberal perdió su rumbo el horizonte se convirtió en una empresa y ya yo recuerdo cuando nosotros llegábamos por allá en el año 76 al directorio liberal que quedaba en Bucaramanga en la calle 37 19 20 allá eran todos en un solo conjunto allá estaba Rodolfo estaba Gómez Gómez Jorge Dila toda la gente antigua del partido liberal y nos reuníamos y había una lista del partido liberal y ganábamos las elecciones de Bucaramanga y ganábamos las elecciones del departamento porque había compromiso y ganábamos elecciones presidenciales hasta con Virgilio Barco ganamos una elección con el dale rojo dale dale rojo entonces existía esa ideología después viene la reforma de la constitución del 91 y en esa reforma de la constitución del 91 entonces hoy en día son como 32 partidos o más y esos 32 partidos políticos pues ya la gente ya vota es por por el billetico y que se dice que al igual que más de un partido también solamente aparece en previo a las elecciones para dar los avales para otorgar avales pero no y vuelve y cierra el garaje se hablaba de los partidos de garaje y el mismo partido liberal está entrando en esa tónica de garaje cierran y abren de acuerdo a las elecciones ya se está comenzando una campaña parlamentaria entonces nuevamente abren los garajes aparecen los que dicen son los dueños se critican los partidos que son los dueños del aviso y el partido liberal no en algunas regiones incluso a nivel nacional no se escapa de esa de esa observación de que son unos los que otorgan los avales y son los que manejan los avales pero la filosofía el cumplimiento a unos estatutos la parte social las banderas pues se han perdido mire una historia que me afectó bastante a mí en el año 90 yo aspiré a ser candidato a la no yo aspiré a ser alcalde de florida blanca pero lo hice a través de un movimiento cívico que yo mismo creo que se llamó coprosur cuando eso se podía porque hoy en día toca a través de los partidos entonces después quise aspirar de nuevo a insistir en ser candidato pero como yo estaba metido como militante del partido liberal por eso ahorita no me meto porque no me cierran las puertas o sea usted fue a la convención en qué calidad invitado invitado no militante ni buscando ser directivo del partido liberal yo sé que ahí dentro del partido liberal en Santander hay una persona que viene de Bogotá que fue secretario del partido en Bogotá y que quiere ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga se llama el señor Miguel Ángel Sánchez creo que es siempre lo ha querido entonces esto yo por eso no me meto ahí porque después me van a cerrar las puertas entonces si Dios me da si el universo me da la oportunidad de ser candidato lo haré por un partido pequeño no tanto por el partido sino que sea Luis Jesús García con un equipo porque es que uno puede llegar a ser alcalde con un equipo no que la gente vote por uno sino que ese equipo salga adelante y que sea un alcalde el líder de todo el que prevalezca sobre ese tema entonces el partido liberal a mí me cerró las puertas porque ellos hacían acuerdos con el partido conservador de manera pues de que los líderes conservadores apoyaban al candidato del partido liberal a la gobernación pero a cambio de eso el partido liberal apoyaba al candidato conservador en Florida Blanca entonces por eso en Florida Blanca se perdieron las elecciones y creo que Carlos Roberto Ávila por una serie de acuerdos que es de ideología liberal terminó siendo alcalde pero después no más ¿cierto? aunque han habido alcaldes de izquierda por ejemplo como Jairo Ulloa Cadena que él es de izquierda pero a veces la gente confunde como decía Julia ahorita confunde la izquierda con la extrema izquierda nos ha llevado a una confusión ideológica la izquierda significa convivir dentro de una democracia capitalista pero con una redistribución de la riqueza donde los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres o sea cambiar el más más por el menos menos porque hoy en día existe entre más ricos más ricos y entre más pobres más pobres no menos ricos menos pobres no quitarle a los ricos sino que se redistribuya mucho de esas riquezas para que la gente tenga oportunidades porque desafortunadamente no hay oportunidades la gente se va a ver doctor García hemos visto tirando piedra como se dice coloquialmente al mismo partido liberal a un exdiputado concejal de Bucaramanga quien también ha tenido que ver con el partido liberal en otras décadas a Ignacio Vega Gutiérrez que no comparte Nachito es registrador municipal de Bucaramanga también ha estado también en la parte burocrática en la vida pública ya como elegido popularmente como también como nombrado pero por ejemplo Mario Camacho Prada no lo vi yo como participante en la convención departamental Miguel Ángel Pinto tampoco entonces que es lo que pasa que a veces estos estos congresistas terminan la llave de Mario Camacho de Edgar Gómez que es la llave son los dos pero el Pote parece que se dedicó fue por allá a trabajar en la Contraloría General de la República y se olvidó un poquito de que el partido liberal lo llevó a esos honores hace mucho tiempo y se olvidan de la gente entonces por eso yo quiero felicitar por ejemplo a Mario Suárez porque Mario Suárez ya dejó de ser congresista pero está trabajando por el partido le gusta y le dan discursos cuando me invitan me decían días pasados si a mí me convocan me llaman acá hay una charla en una plaza pública pues eso me gusta yo pienso que por ejemplo mi amigo Edgar Gómez debería ya abandonar el cargo ese que tiene en la Contraloría General de la República si es que todavía lo tiene y venirse a ponerse al pecho a poner eso porque ya el partido liberal le dio muchos honores a él y muchos que le han dado honores a hacer lo que está haciendo Mario trabajar por el partido no quiere decir que Mario Suárez es muy cercano a Jaime Durán si es de la misma está apoyando lo de Jaime y todo lo demás pero hay que trabajar en eso entonces el partido liberal perdió su rumbo hace rato los demás que se hicieron el que usted dice el Pote Edgar Gómez Román Horacio José Serpa en fin quienes también estuvieron en el partido liberal y que no sé si Horacio José ahora en mi moca los Alberto Morales que está en otra se fue para el nuevo liberalismo sí exacto en fin o sea yo pienso que uno por ejemplo cuando de una empresa lo envían a prepararse en alguna parte tiene que aportarle a la empresa se han olvidado ellos que ellos le deben mucho al partido liberal y se olvidaron de eso entonces yo le digo a los a los bumangueses y a los santandereanos yo soy de ideología socialdemócrata mi primo hermano el doctor Rodolfo González García le sirvió mucho a Santander hay grandes obras yo le decía a Carlos Ibáñez que días en la convención doctor Carlos Ibáñez usted se le olvida que Rodolfo González fue el que le consiguió los recursos para el hospital del norte para el intercambiador de la puerta del sol fue Rodolfo González el que le consiguió la plata Rodolfo González fue el iniciador de la biblioteca Gabriel Turbay del colegio El Pilar del colegio María Goretti de la biblioteca Galvis Galvis en Barranca Bermeja de la autopista Florida Blanca Piedecuesta pero usted por todas partes ve y no estoy hablando mal y no quiero decir que entonces estoy hablando mal de Luis Carlos Galán Sarmiento pero entonces Plaza Cívica Luis Carlos Galán colegio Luis Carlos Galán y se olvidaron de Rodolfo González que le sirvió mucho a Santander y a Bucaramanga entonces hombre vamos a rescatar ese trabajo que Rodolfo le hizo a Bucaramanga y vamos a trabajar porque haya una alcaldía decente no tengo ningún afán si se llegaran a dar las circunstancias si hay elecciones atípicas si se me da el universo me permite a mí ser candidato a la alcaldía no tengo ningún afán de llevarme un solo peso de los recursos públicos porque cuando he ocupado cargos públicos jamás me lleva un peso usted sabe Luis Eduardo cuál ha sido mi vida los cargos que he ocupado hoy en día soy una persona común y corriente no tengo riquezas no tengo propiedades ni mucho menos llegar uno a tratar de enriquecerse sino por el contrario tratar de aportarle el conocimiento que uno tiene la experiencia en favor de la gente y trabajar de la gente ser un alcalde que pueda comunicarse que tenga comunicación con el pueblo aquí no se encierran en el piso quinto y hasta ahí volvieron más a ver doctor García precisamente pues con la especulación que hay de la inestabilidad jurídica del alcalde de Bucaramanga pues hay más de uno haciendo precalentamiento sujeto a que si nuevamente es elecciones o si no pues que continúan las parlamentarias en fin usted se encuentra en ese ejercicio haciendo precalentamiento calentamiento que si se ve la situación de la cual pues se especulan y que están los centrados judiciales del pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez y que es sabido o si no pues también siguen inmediatamente las parlamentarias no si se dan las circunstancias yo quiero a los bumangueses y a las bumanguesas decirles que quiero presentarles mi hoja de vida de servicio y si las cosas se dan ser un candidato de un equipo que logre avanzar hacia un futuro tener unas buenas relaciones con el gobernador tener unas buenas relaciones con el gobierno central para poder avanzar porque hace rato que dejamos de avanzar en Bucaramanga las grandes obras de desarrollo se quedaron metidas en nada Bucaramanga cada día está peor caos inmovilidad delincuencia creciente no dejamos de ser los líderes en el desarrollo administrativo comercial industrial del país y con mucho gusto Luis Jesús García Flores va a presentar esa hoja de vida si se dan las circunstancias y si no pues estaré está en precalentamiento estamos ahí en la precampaña estamos en la precampaña y si las cosas se dan pues ahí tendrán mi hoja de vida para poderle servir a esa ciudad que me acogió hace muchos años y que quiero tanto que ojalá la volvamos a convertir en una ciudad emprendedora y asociativa que es el propósito tener un modelo como el de Mondragón para que Bucaramanga podamos tener oportunidades de trabajar y ojalá las demás ciudades del área metropolitana también logren ese desarrollo que se tiene para el país pues doctor Luis Jesús García Flores estaremos atentos en torno a lo que es su trabajo asesorando el sector cooperativo el sector solidario lógicamente la presencia que me imagino continúa siendo en las 17 comunas que hacen parte de Bucaramanga y que lógicamente y los corregimientos y los corregimientos en todos los aspectos y que pues es la capital del área metropolitana muchas cosas por hacer vuelvo y insisto este tema que sale a la palestra distrito metropolitana pero como me decía alguien no hemos sido capaces de ser capaces con San Pedro vamos a echarlo a San Pablo no se ha sabido manejar el área metropolitana todavía no se sabe para qué para qué existe el área metropolitana si es para llenar de unos cargos burocráticos pero cuando hablamos del transporte ni siquiera el transporte ha sido manejable entonces en fin estaremos atentos muy formal doctor Luis Jesús García Flores por hacer presencia en el día de hoy a través de Buenevisión Magazine de Noche a usted Luis Eduardo y un saludo muy especial a todos los televidentes y con mucho gusto estaremos atentos a cualquier otra oportunidad que usted me invite para poder hablar de Bucaramanga de Santander y del país de igual forma a ustedes amigas y amigos televidentes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia a quienes a través de las redes sociales diariamente cotidianamente nos envían sus mensajes sus recomendaciones en fin todo lo pertinente desde acá del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del pie de la cuesta Santander Colombia Suramérica les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2D digital Magazine de Noche